Que hule mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay y estamos en Call of Duty y nos vamos a echar unas partiditas ya sea bien de ciberataque que pues bueno ya saben que este de ciberataque me gusta muchísimo así de que pues bueno mis queridos confis vamos a hacer un pequeño corte aquí y nos vemos dentro de lo que es esta misma así de que pues bueno vamos a ver que tal nos va chicos Vámonos vale este mapa me agrada eh aunque no se supone que era otro mapa bueno en fin da igual la verdad es la primera vez que juego ciberataque en este mapa creo yo eh No puede ser güey no mames güey en serio uno dos tres cuatro contra cuatro y bueno ya están entrando los demás perfecto Buena 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 Es que está ahí en la... míralo Oh que buena papá Que buena papá que buena Uy en toda tu cabeza güey no mames Vale 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 Sinceramente es que está algo complicado esta zona porque hay mucha caja Madre mía que acaban de matar a uno de los... Ah me cago en todo güey El hostil tiene el dispositivo proteja del centro de datos Uhhh Neta Vale creo que tengo que ir a revivir a mis compis No mames güey neta Uy No wey no mames Ay mi compi que pedo güey O sea acabo de revivir a mi compi y anda por otro lado güey No wey no puede ser güey Ay no puede ser güey No puedo creerlo güey de verdad güey O sea Vale pues ya ni pedo Hay que tener cuidado P.E.M. en juego Retienda del centro de datos Que pinche campero eres brother La neta güey Que campero eres man Güey es en serio que está viendo la maldita sombra No puedo creerlo güey No de verdad güey de verdad No puedo creerlo güey Ay se matan mutuamente güey O sea es en serio No wey no wey Que pedo güey No mames Muchas gracias compi Colocaron el dispositivo Desármenlo Ay no mames Neta No puedo creerlo güey Míralo Míralo Como el campero que es Como el maldito ratón Como el maldito ratón que es Güey no puedo creerlo eh Vale que si se puede chicos Que si se puede papá A ver me voy a ir acá de este lado Porque luego Escucho como que abre la Precisamente la de ahí A ver si abren otra vez La maldita fuck Me cago en todo güey Me cago en todo Vale 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 No puede ser güey No güey No puede ser Me cago en mi suerte De verdad güey Me cago en mi suerte O sea lo peor de todo güey Es de que te tienen ahí No te reviven güey Uy Uy no mames Ese güey se cago Abajo Está re twinkie güey Este güey está re twinkie güey Otra vez el mismo Pinche twinkie güey Ubicación de dispositivo confirmada Muévanse Oh vale 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 perfecto Te vas a la Te vas a la Te vas a la No Güey Ay es que son Este Este güey es el más campero De todos güey O sea ese güey es el más ratón De todos güey No mames No lo puedo creer güey Es el más ratón de todos Ese brother güey No güey No mames Es que son recamperos O sea podemos aventarnos Toda la partida Hasta que se acabe el tiempo güey Y nada más van a estar campeando güey Ay dios mío Ay dios mío Toma la perro Buena compi No se le fue güey No Se le fue el compa güey No güey Eso es imperdonable güey Que se le vaya vivo Supongo que si lo vio ¿No? Quiero yo creer que si lo vio ¿No? Ve otra vez güey Que buena Venga compi Tú puedes hermano Ah ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que no reviven a nadie Men No Es que no reviven a nadie Güey Ya van tres contra tres compadre Ya van tres contra tres men Venga que si se puede chicos Venga que es No Y lo vuelven a O sea es que Es que de verdad güey No ya GG GG compi Si ya güey No mames No güey Y creo que volvieron a revivir al más manco de todos güey Creo que volvieron a revivir al más manco güey Si ya ven Volvieron a revivir al más manco Mira ven Vuelven a revivir al más manco güey Creo que si los elimino No 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 Neta no lo maté con la granada güey No güey No puedo creerlo No puedo creerlo güey No lo maté con la granada bro Que buena güey Ahí debe de estar el otro Ahí debe de estar el otro men Ah chingada no güey No estaba Madre mía Ten cuidado men Si bien 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 Uy 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 Está arriba está arriba está arriba Sí barrio en la ventana En la ventana en la ventana papu Atrás de ti en la ventana papá Atrás de ti en la fucking ventana güey O quien aventó esa granada Ah no Habrá sido granada Habrá sido Granada amiga Vale 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 No, güey, maldita sea, güey. Me recargo en la pared. No puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, men. Me cago en mi maldita fucking suerte, güey. La neta, güey. No, güey. Las bombas se las pusieron allí en cortito. ¿Neta? No, güey. Pensé que era un pinche tubo. No puedo creerlo, men. Pensé que era el maldito tubo, güey. Nah, me cago en todo, güey. La neta, güey. No, güey. Pues ya, güey. Este güey está re twinky, güey. No, manches. No, pues ya fuimos, güey. Este güey está re twinky, güey. Tenemos trabajo que hacer. Carajo, güey. Es que, no, güey. Es que de verdad, güey. No puedo creerlo. Güey, ¿es en serio que no puedo? ¿Neta? Vale, perfecto. Buena, 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 compis. Buena. Buena. Que hijo de puta, güey. Me lo metí en el P.E.M. Toma la papa. No, bueno, güey. No mames, ¿eh? Pinche partida bien loca, men. No sé por qué se agachó el compi. Je, 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 je. Para que sea de ayuda, enemigo, el camino. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Uy, bajate No, güey, todo es lo que les digo Confís, ven No puedo creerlo, güey Es que no, güey Es que mis compis están súper manquísimos, güey No puedo creerlo, güey De verdad, güey, no lo puedo creer, güey No mames, güey No, no mames, güey No lo puedo creer, güey No, 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 no ¡Gracias!